Otra vez, otra vez el precio de la gasolina en algunos puntos del país, la Premium casi en 20 pesos. Ahora, Mnaba, ¿tú dónde andas? Creo que aquí en Universidad de Churubusco, ¿no? Así es, Yuri, muy buenas tardes. Estamos en una gasolinera aquí en Avenida Universidad de Río Churubusco. Superó la barrera de los 18 pesos la Magna o la Verde, como la llaman en algunos establecimientos. 18 pesos con 9 centavos, Yuri. Hicimos este mismo ejercicio hace un mes, estaba en 17 pesos con 59 centavos. En 28 días la gasolina aumentó 50 centavos. Mientras tanto, la Magna, Yuri, se encuentra el día de hoy, la Premium, perdón, se encuentra en 19 pesos con 59 centavos. Hace 28 días, Yuri, estaba en 19 con 39. Ha aumentado 20 centavos, rondando ya muy cerca los 20 pesos por litro. A nuestros amigos automovilistas, pues hacer bien las cuentas y saber que el día de hoy lo que le ponían hace un mes, pues ya no les va a rendir de la misma manera, Yuri. Y también aprender a usar mejor el automóvil, mi querido Abraham, y no estarlo agarrando hasta parir al Oxxo, ¿no? Así es, así es, economizar los viajes en el auto porque ya cuestan, pues hoy, 18 pesos con 9 centavos por cada litro que gasten. Muchas gracias, Abraham Nava. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.